¿Quién no quisiera ser pulpo? ¿Para qué? Para poder cargar mil cosas. Cuando sales de tu casa a hacer una carne asada. Yo aquí les tengo la solución. Una carretilla. La carretilla no solo nos va a servir para transportar todo solo con dos manos, sino que también va a ser nuestro asador. Lo que puse en la carretilla para hacer este asado o este barbecue fue la parrilla que tenía en mi casa. También traigo una hielera, le puse un poco de fruta, un poco de agua, todo súper frío, también hay cheves ahí adentro. También el carbón y obviamente el líquido para prender el carbón, encendedor y bueno, la carretilla que va a funcionar como nuestra parrilla. Esta idea me encanta porque la pueden aplicar prácticamente en cualquier lugar. Ya sea en la playa, cuando van con amigos o afuera del estadio en el clásico hotel gating o cuando vas al parque y están todos los asadores llenos, aplicas esta con tu carretilla y listo. A partir de ahorita ya todo es diversión, entonces vamos a tomar nuestro líquido para prender carbón y echárselo a nuestro carbón por todas partes. Ahora voy a agarrar esta parrilla que les cuento, literal se la robé al horno de la estufa de mi mamá. Como mandada a hacer, queda perfecto para nuestra parrilla. Recuerden comentar, suscribirse y darle like a este video. También suban sus fotos usando el hashtag MeTooVerano. Mi nombre es Luan Palomera y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!